Solo voy con mi pena, sola va a mi coordena Correré mi destino, para burlar la ley Perdido en el corazón, de la grande Babilón Me dicen el clandestino, por no llevar papel Para una ciudad del norte, yo me fui a trabajar Mi vida la dejé, entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad Mi vida va a prueba, dice la autoridad Solo voy con mi pena, sola va a mi coordena Correré mi destino, por no llevar papel Perdido en el corazón, de la grande Babilón Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale Manolet, clandestina Argelino, clandestino Mexicano, clandestino Marihuana, imperial Perdido en el corazón, de la grande Babilón Perdido en el corazón, de la grande Babilón Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correr es mi destino, por no llevar papel Perdido en el corazón, de la grande babilón Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale Manoleta, clandestina, boliviano, clandestino Peruano, clandestino, marihuana, ilegal Alba no es el clandestino, boliviano, clandestino Manoleta, clandestino, boliviano, clandestino Manoleta, clandestino, boliviano, clandestino Turn up the light, I'm not afraid Let me alone, I'll be okay Don't even smile, just go away Cause in my head it's anarchy Let me alone, get out of there I'm sure I can control myself Goodbye my friend, I don't need you Goodbye my friend, you're on the list Oh let me alone Oh let me alone Turn up the light, I'm not afraid Let me alone, I'll be okay Open the door and run away I'll be angry if you wanna stay Let me alone, get out of there Now drive me off, you're not my dad Goodbye my friend, I don't need you Get back my friend, you're on the list Oh let me alone Oh let me alone Turn up the light, I'm not afraid But it's for sure, I'm not okay Go back my friend, come back to me I need your help, don't you're pretty Impersonal, don't you bad things If they feel so I need you, just explain Don't go away, please stay around I won't agree, I don't wanna sit down Go back my love forever Go back my friend, don't wanna be alone Let me alone Let me alone Let me alone Oh let me alone ¡Gracias! 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 ¡Gracias!